Sé que muchas personas creen que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un gran impacto en la educación, pero se ha demostrado científicamente que no es tanto impacto como el que crees. Y si quieres saber el verdadero impacto que ha tenido y que podemos investigar sobre las técnicas de educación, mira este video hasta el final porque sé que te va a encantar. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Diego Mejía Enao, soy PhD en Gestión de la Tecnología de la Innovación y te voy a mostrar una serie de videos, este es el primer video, de una investigación que voy a hacer sobre las TIC en la educación. ¿Qué es lo que quiero lograr y cómo lo haré? Quiero hacer una revisión de literatura sobre las TIC en la educación, y esto por tres propósitos. Primero, demostrar mis capacidades en investigación, mis métodos, mi epistemología con la cual realizo investigación a diario. Segundo, aprender sobre TIC en la educación, es un tema muy investigado en Latinoamérica y en el cual quiero tener mi grano de arena para toda la comunidad. Por eso, quiero ayudar a estudiantes de maestría y de doctorado a hacer mejores investigaciones por medio del método Roca y por medio de mi acompañamiento. Entonces, ¿cómo lo haré? Buscaré artículos sobresalientes sobre TIC en la educación, analizaré cada uno de esos documentos y compartiré el análisis de todos esos documentos en mis redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Comencemos. Comencé este análisis con una búsqueda de información en una de las bases de datos preferidas que tengo yo, y esa es Scopus. En Scopus busqué simplemente por ICT más Education y quise quitar la palabra COVID porque en los últimos cinco años tuvimos una situación mundial en la cual se utilizaron muchas tecnologías de la información y la comunicación, pero el resultado era bastante obvio. En la virtualidad, pues, cómo tuvimos que conectarnos para poder estudiar por medio de las TIC. Por eso quise quitarlo de COVID, porque quería ver investigaciones un poco más profundas que simplemente decir que gracias a las TIC podemos estudiar o podemos enseñar en medio de una pandemia. Apliqué un pequeño filtro simplemente y es ver los artículos desde 2020 hasta el 2024. Así que analicé el primer documento. Ese primer documento es de Marcos Fernández, Gregorio Jiménez y Jorge Calero de España. Y el artículo se denomina así. El uso de las TIC en la educación lidera o lleva a resultados mayores en los estudiantes. Análisis de las comunidades autónomas de España. Un título bastante interesante que nos muestra la relación entre dos variables. ¿El uso de las TIC lleva a un incremento en los resultados de los estudiantes? Muy interesante. Me gusta mucho esa pregunta. Así que vamos a analizarlo con un poco más de profundidad para que tú puedas aprender sobre TIC en educación, sobre investigación, entre otros aspectos. Te cuento el resumen de la investigación. Problema de investigación. El principal problema es que no se conoce cuál es el efecto de las TIC en los logros educativos de los estudiantes. No es claro. ¿Por qué te lo digo que no es claro? Dicen los autores que los creadores de políticas o los tomadores de decisiones, directivos, gobernadores, presidentes, ministros, entre otras personas que tengan poder económico y político, suelen creer que las TIC tienen un impacto positivo en los logros educativos de los estudiantes. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que no lo es tanto. Por eso en pantalla te estoy mostrando que hay una flecha en color verde, que es la de creadores de políticas, y hay una flecha en color rojo, que es la de los estudios científicos. Y cuando tenemos opiniones encontradas, aquí tenemos una oportunidad de investigación. ¿Por qué? Porque no es claro. No sabemos si en realidad las TIC tienen buenos efectos en los logros educativos o si por el contrario genera efectos negativos en los logros educativos. Tenemos dos perspectivas, tenemos un vacío de conocimiento, una falta de certeza que tenemos que solucionar con un estudio apropiado. ¿Cuál es la hipótesis de los autores? La hipótesis es que a mayor nivel de tecnologías de la información tiene la institución, mayor nivel en los resultados PISA. Esa es la forma como ellos se imaginan que pueden ver la relación entre el uso de las TIC y los resultados académicos de los estudiantes, esta vez con los resultados PISA. Esa es la hipótesis. Y en los resultados vamos a encontrar dos ideas principales que los vamos a ver repetidamente en este video. Primero, las TIC no tuvieron efectos en unas áreas disciplinares, pero sí en otras. Entonces acá volvemos a esa falta de certeza. Los creadores de política creen que sí, pero los estudios científicos dicen que no, pero entonces sí funciona en unas áreas, pero entonces no funciona en otras. Entonces, ¿qué tan certero es que las TIC realmente influyen en los resultados académicos? Muy buena pregunta. Y el segundo resultado es que el impacto, fíjate en el resumen de lo que estoy diciendo y te lo voy a repetir más adelante, el impacto de las TIC depende de la asignatura y del uso de las TIC. Eso es lo que nos dicen los autores sobre los resultados en esa investigación. ¿Y cuál es la justificación? Este artículo tiene una justificación muy corta, no hace un gran esfuerzo por justificar su investigación, pero alcancé a encontrar esta pequeña oración que nos dice que los tomadores de decisiones invierten mucho dinero en dispositivos TIC para la enseñanza del aprendizaje. Pero, ¿será que todo ese dinero que invierten sí da frutos? ¿O tienen que invertir en algo más? ¿O tienen que dejar de invertir? Y esto es muy interesante porque las decisiones tienen que tomarse, ojalá, con criterios científicos. Ojalá. Digo ojalá porque no siempre se puede, ni siempre las decisiones científicas son las mejores. Tenemos que tener una perspectiva amplia y diversa de conocimientos, no solo los científicos, porque no es que solo los científicos tengamos la razón. Los científicos dan una perspectiva muy interesante, muy valiosa, muy sistemática, que intenta ser objetiva, pero no está libre de sesgos. Pero es bueno considerar, hay tomadores de decisiones que nunca ven los resultados científicos para tomar esas decisiones y para invertir en determinados proyectos. Así que vamos a ver el estado de la cuestión. Los autores de esta investigación encontraron lo siguiente. Hay unos estudios pequeños sobre el efecto de las TIC en educación. Cuando ellos dicen pequeños, se refieren a que son en clase, en la escuela o de pronto en la región, pero no a una escala internacional que pueda generar, redundantemente, una generalización. Y estos estudios pequeños tienen ciertas características. Primero, esos resultados son difíciles de comparar porque utilizan muchos métodos de recolección de información y de análisis de información. Miden muchas variables, analizan de muchas maneras. Entonces es difícil hacer, por ejemplo, un estudio de meta-análisis. Segundo, muchos estudios encontraron que las TIC no tienen efectos significativos en los resultados educativos, pero algunos estudios incluso tienen resultados negativos, algunos efectos positivos. Entonces volvemos a esa falta de certeza. Unos dicen que sí, unos dicen que no. La ciencia dice que sí, la ciencia dice que no. La ciencia dice que afecta de manera negativa. ¿A cuál experimento le creemos? Aquí te estoy mostrando cómo se ve un problema de investigación, cuando hay falta de certeza, cuando no hay conocimiento seguro sobre algún aspecto. Entonces, con esto ya podemos entender nuevamente el problema. Recuerda, los creadores de políticas creen que las TIC tienen efectos positivos, pero los estudios científicos dicen que no, dicen que son efectos negativos, algunos dicen que son efectos positivos y los estudios no es que sean los mejores. Por eso la pregunta de investigación de los autores sigue siendo ¿cuál es el efecto de las TIC en la educación? Vamos a ver cuáles fueron las teorías que logré encontrar en esta investigación, que lo confieso, es una investigación de mucho, de mi agrado, mucho, me agrada mucho esa investigación. Primera teoría es un conjunto de teorías relacionadas, tienen una visión positivista en el sentido de que a mayor TIC, por ejemplo, mayor acceso a la información, mayor acceso a recursos de aprendizaje, mayor aprendizaje individualizado, mayor monitoreo del progreso de estudiantes, mayor flexibilidad y autonomía de estudiantes. Y los estudios que revisaron los autores aseguran que toda esta serie de beneficios aumenta los resultados de los estudiantes y disminuye el costo educativo. Creo que esta es una premisa, una teoría bastante común de las TIC por la cual se invierte tanto en ellas, creyendo que eso nos va a facilitar la vida a los docentes, también a los estudiantes y que maravillosamente, si nos compran dispositivos TIC, eso va a ser absolutamente incorporado en el aula de una manera exitosa. Otro conjunto de teorías nos dice que, esta vez con una perspectiva negativa, que las TIC incrementan la distracción de los estudiantes, que socavan la necesidad del trabajo y la disciplina, disminuyen la creatividad y aumentan una relación mediada por tecnología entre el estudiante y el docente. Y esta relación mediada por tecnología disminuye la interacción humana. Mira que interesante cómo estos autores no solo vieron teorías positivas de los beneficios que pueden tener las TIC, sino que también están viendo efectos negativos que si se comprenden apropiadamente, pueden ser incorporados dentro de un proyecto en el aula para sacar lo mejor y evitar lo peor y de esa manera desarrollar una estrategia mucho más potente en el aula. Y ahí una tercera teoría, préstale mucha atención, los autores lo dejaron para lo último en su revisión de literatura, ocupó solo un fragmento de todo el documento, un fragmento muy pequeño, pero para mí tiene muchísimo poder porque lo he leído antes, te lo confieso, lo había leído en un artículo anterior que expondré próximamente. Y esa teoría es la siguiente, que las TIC tienen un efecto en los resultados académicos, pero ese efecto es mediado por la adaptación de las escuelas en la organización y en los métodos de enseñanza y segundo, las habilidades de los docentes y las habilidades de los estudiantes para usar las TIC efectivamente. Esta última teoría para mí tiene muchísimo poder porque nos está diciendo que depende no solo de tener las TIC, sino de saber usarlas y de saber incorporarlas dentro de los métodos de enseñanza. Vamos a ver por qué esto es tan importante durante todo el video, así que quédate hasta el final. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación? Te lo voy a resumir muy brevemente, tú puedes ir a ver el artículo completo, pero los resultados principales fueron dos. Las instituciones con mayor nivel de TIC no tuvieron efectos significativos en matemáticas y lectura, pero sí en ciencias. Te lo había mencionado desde el resumen, en unas áreas sí y en otras áreas no. Las TIC tuvieron efecto en unas, pero no en otras. Segundo, el impacto de las TIC podría depender, nos dicen los autores, de la asignatura. Y segundo, del uso de las TIC. De la asignatura y el uso de las TIC. Y esto me lleva a unos consejos para la investigación que te quiero compartir a continuación. Consejos para tu próxima investigación. De toda esa investigación, ellos intentaron resolver su propia pregunta, pero a mí me surgen otras. Y puedes ver que este surgimiento de preguntas nace a partir de la investigación que te acabo de mostrar. Sé que esas preguntas ya se han abordado en otras investigaciones, así que pues estamos en la primera parte de esta serie. Seguramente más adelante vamos a encontrar respuestas para poderte brindar un cuerpo teórico mucho más robusto, pero al menos desde esta investigación vamos a empezar a crear ese camino. Y las siguientes preguntas de investigación que yo te recomendaría explorar son. Primera, ¿cuál es el efecto de las habilidades TIC de los docentes en los resultados académicos de los estudiantes? ¿Cómo influye que un docente sepa utilizar las TIC? En que el estudiante tenga mejores resultados académicos. No es tanto en que la sepa usar también el estudiante, sino que tenga buenos resultados académicos, porque esa es la variable que más importa a la larga. Si los estudiantes saben usar TIC, pero sus resultados académicos no incrementan, lo que queremos es que incrementen los resultados académicos. Fíjate muy bien en cómo seleccionar las variables en las que podemos empezar a medir y en las que podemos empezar a estudiar o observar a medir aquellos estados de esas variables o categorías. Puede ser quanti, puede ser quali, para ver cómo mejorar esa situación en el aula por medio de las TIC. Segunda pregunta, muy relacionada. ¿Cuál es el efecto de las habilidades TIC de los estudiantes en sus resultados académicos? ¿Los estudiantes con más habilidades TIC tienen mejores resultados académicos? Podríamos empezar por allí. Es una investigación mucho más corta. Los datos están en la misma fuente de datos. Son los estudiantes. Y no necesitamos empezar a hacer un estudio más largo desde el docente para ver luego al estudiante y ver sus resultados académicos. Una tercera pregunta de investigación sería, ¿cómo se han integrado las TIC en métodos de enseñanza que han logrado impactos significativos en los resultados académicos? Si logramos identificar claramente, objetivamente, que hay un método de enseñanza que incrementó los resultados académicos por medio de las TIC, yo quiero saber cómo integraron las TIC. Porque no es solo tenerlas. Hay un método detrás. Hay una estrategia de enseñanza detrás. Hay unas teorías educativas detrás, de aprendizaje y de enseñanza. Y eso es lo que quiero comprender para que más personas lo comprendan también y lo podamos replicar en nuestras aulas. Estas son preguntas de investigación que si tú quieres avanzar en alguna de ellas, puedes ver que mira que no estoy preguntando tanto por el uso, sino por aquellas cosas que los autores dejaron inconclusas. Estás viendo cómo se genera una nueva pregunta de investigación. Estos autores investigaron algo que no fue lo más certero. No me generaron un resultado contundente, pero me abren la ventana a investigar otras cosas. Entonces, por esa razón, genero nuevas preguntas. Y si tú quieres adelantar esas preguntas, tienes que prestarle atención a las teorías. Comprende el objeto de estudio a profundidad. En este caso, el objeto de estudio es cómo las TIC pueden influir en el resultado académico de los estudiantes, pero entre TIC y resultados académicos está el docente, está el método de enseñanza, está el aula, está la institución, está el estudiante, el entorno. Hay muchas variables que influyen allí. Compréndelo a profundidad. Y esto te permitirá formular nuevas preguntas de investigación y tener mayores aportes al conocimiento. Mira que yo te dije, hay una teoría que ellos estudiaron, la dejaron por ahí al final que decía, hey, el efecto de las TIC es mediado por las habilidades de los docentes y los estudiantes y por la forma en que se involucran las TIC en los métodos de enseñanza. Ahí ellos nos dejaron una pista, ellos no la estudiaron, pero lo hubieran podido estudiar. Te lo digo acá, los autores encontraron la teoría, pero no la tuvieron en cuenta. Y mira qué interesante, porque ellos lo tomaron en su cuerpo teórico, hicieron su investigación y al final volvieron y nos dijeron, hey, puede ser que las TIC dependan de la asignatura y de la forma en que se use. Y la forma en que se use está en el docente y en el estudiante. Y esa forma tiene implícito las habilidades. Llegan a la misma hipótesis de que el efecto puede ser mediado por la forma en que se use. Otro consejo que te quiero dar es que aprendas qué es un marco teórico. Mira que a mayor conocimiento sobre tu problema, menor dificultad en tu investigación. Y para aumentar el conocimiento, ¿qué necesitas? Necesitas hacer un marco teórico apropiado. No te imaginas la cantidad de desinformación que veo en redes sociales sobre qué es un marco teórico. Estamos inundados y cada día más y más personas publican desinformación sobre lo que es un marco teórico. Y si tú quieres descubrir realmente qué es un marco teórico, participa en mi laboratorio de investigación Roca. Será el próximo miércoles 27 de noviembre a las 19 horas Colombia. Regístrate en el link que te voy a mostrar a continuación porque los cupos son limitados. Para registrarte debes hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción de este video que es aprenderainvestigar.co slash laboratorio. Cuando vayas a esta página encontrarás esta página de registro donde te invito al próximo webinar que realizaré en el laboratorio. ¿Qué es y qué no es un marco teórico? Está escrita la fecha. Si ves este video después de la fecha, te invito a que te registres porque cada semana hago un webinar distinto. Aquí están las horas en algunos países. En Colombia es a las 19, en México es a las 18. Y para registrarte lo único que debes hacer es colocar tu nombre, tu correo electrónico, cuál es el estudio actual, si estás estudiando pregrado, especialización, maestría, doctorado o si no estás estudiando, aceptas la política de datos y te registras en el laboratorio. Al correo electrónico que me envíes yo te enviaré el link de la reunión privada en la que nos vamos a reunir para aprender qué es y qué no es un marco teórico. Espero que te haya gustado mucho el video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok porque en cada una de ellas subiré un video cada semana relacionado sobre las TIC en la educación. Este video fue publicado en YouTube por su longitud, pero también tenemos videos publicados en las demás redes sociales. Así que como siempre te deseo mucho conocimiento de valor. Cuídate que estés bien. Chao.